Atención familia, este verano Hugo Varela los hará pasar un momento de diversión asegurada. Funciones de lunes a sábados en el Teatro Melanie, San Luis 1750. Vení a reírte a carcajadas con Hugo Varela. De lunes a sábado, Teatro Melanie. Entradas en venta por PlateaNet. Visa y Visa Débito, tarjetas exclusivas.